para aquellas personas digamos interesadas podrían enviarme un vídeo un breve vídeo con el ajedrez a4 así con la presencia física el ajedrez jugando si están jugando con otros tanto mejor si no pues simplemente el ajedrez y las piezas ahí ubicadas o una foto y una breve descripción de la foto con el nombre de usuario que tienen en chess.com y a las primeras cinco personas yo les doy una membresía de oro por un mes